Quiero vivir en granas Quiero vivir en granas Porque me gusta la campana de la vera Que cuando me voy a dormir La campana de la vera Que cuando me voy a dormir Yo no quiero que me digan Yo no quiero que me digan Que me quieren más que nadie Teniendo a tu madre viva Que me quieren más que nadie Teniendo a tu madre viva Gracias Vengan a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente Y dame el beso que sin gracia sea mi vida Que estoy sediento de cariño sin medida Saludar amor De bailar siempre buscando la fantasía Venido en nido como paloma pervistía Me ha cansado de secreto y mentira Saludar amor Que se acaba de enamorarme cada día Venir mis sueños Mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada tenista Cuando miro yo Dame tu mano sin temor A equivocarte Si tú me entiendes Yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Dime el amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque es amor libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre Te puede caer en nido como paloma pervistía Y vuelo siempre buscando la fantasía En mi desnido como paloma pervistía Me ha cansado de secreto y mentira Y a tu gran amor Si es capaz de enamorarme cada día Venir mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada tenida